¡Mamá! ¡Mamá! Y ellos ven caballos. Ellos miran los caballos. ¡Mamá! 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 ¡Elisa! ¡Vamos, Mica! ¡Alino! ¡Imagelizo, tirate! ¡Imagelizo, tirate! ¡Vamos a ir a la piscina y te voy a tomar películas! ¡Tirense ustedes, pues! ¡Eso! ¡Las sirenitas! ¡Una primero, una! ¡Una! ¡Dale, una! ¡Una primera! ¡No, no! ¡No, Inmael! ¡Hací, no! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡A ver! ¡No! ¡Ya! ¡Una! ¡Una, dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡La bomba! Airphones Cuidado Dale ¡Nicol! ¡A la Sofía! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nicol! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡Oh, que cool! ¡Gracias!